Bienvenidos a un nuevo video de Tactical Monster, día 23, pero no es cierto porque no es como los juegos que si vos no entras un 10 te vuelve a cero, o sea, yo hace como 7 meses que no juego esto, pero me lo dan. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó acá? ¿Reddit? ¿Promoción exclusiva? ¿Tiene más fluidez este juego? Deben haber metido una actualización. ¿Qué digo? Yo lo había desinstalado, querido, y lo volví a instalar porque me dan cosas. ¿Qué cosas me han dado? Vamos de a poco, bajame un poco la voluminación. El que se lo quiera bajar, bájenselo porque regalan pelotudeces y tal vez me den cosas a mí para ustedes, que no creo, pero bueno, miré todo lo que no he abierto. Actualización. Hola luchadores. Bueno, perfecto. Otra actualización, el 23 del 5 y me dieron por un bug, no sé qué lo que era. Vamos a leer. San Patricio, ahora no debería remover la sobrecarga. Bueno, perfecto, no los voy a borrar. Vitalización, update, revitalización. No sé qué significa esto. Nuevos monstruos, que seguramente ya los tengo. O sea, esto labura lo que no labura Pixonic. Bienvenido, Master del Monstruo. The Camex Team, que es la empresa que genera este juegazo, está buscando voluntarios para trasladar el juego. Bueno, ya saben, o sea, gente, acá están dando laburo. El que sabe algún idioma puede traducir el juego. Sentimos mucho los problemas recientes. Aquí me dan. Debe ser que ha habido un problema. Y te regalan cosas. YouTuber Partnership. Esto es solo para mí. Me han enviado 30 mil y el nuevo monstruo, que ya lo vamos a probar, Hassel. Gracias de nuevo por disfrutando de este juego. Pinchilín y Pinchilón me dieron una banda de cosas. Recoger. A ver. Ah, es un hada. Es un hada madrina. Monstruo épico. El ratoncito Pérez Soros recolecta los dientes de los niños, pero Hassel es una excepción. Tiene la habilidad especial de recolectar dientes de todo tipo de extrañas y exóticas bestias. Es un lugar perfecto para la ficción. O sea, que no es ratón Pérez. Pero mirá, mirá. Manca eso. ¡Oh! ¡Ah, la mierda! Aceptar, gracias. Noticias del clan. Claro, tengo un clan que yo le hice. Jefe Fede, has estado inactivo más de 15 días. Se le ha dado la jefatura de Raiden. La concha de tu madre. Para, vamos a ver eso. ¿Dónde está el clan? No, 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 no. Porque me cagan el clan. El jefe soy yo. A ver. ¿Miembros? ¿A dónde está Raiden? Fede directo líder. ¿Y yo cuál soy? ¿Nivel total de monstruos? Soy yo. No, 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 no. ¡Dame líder! Ah, no, 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 no. Esto es inaceptable. A ver. Sacá esto. Dame mi líder, culia, si es mi clan. La concha de tu hermana. De paso voy a... Me cago en toda la vida. Voy a solicitar cartas. Voy a solicitar cartas de... Este conchudo. Gracias. Miembros. ¿Cómo hago para escribir, culiao? Oh, siempre toco... Info. Configuración. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Qué menú del orto! Miren, me voy para atrás. ¿Y pero cómo hago para escribir, culiao? Ah, qué otario. Está ahí abajo. Me cago en toda la vida. Raiden, la concha de tu hermana. Escribiré aquí. Raiden, culiao, dame mi clan. Ven, cago el clan. ¿Puedes creer? Devólveme, culiao. Devólveme. Me sacaron... Por inactividad. ¿Puedes creer? Yo no puedo. Devólveme. Escribí bien. Ah, escribí bien. Cerrame. Cerrame la batería. Aceptar. Bueno, cuando quieras, tildación. Uy, qué tildada, culiao. Bueno, vamos a defensa de la mina. ¿Qué pasó? Me han dado otro cofre. Esto sirve nomás para agarrar recompensas, la verdad. Listo. Vamos a ir a expedición, que ya deben haber vuelto todos después de 15 días. Medio mes. Voy a recoger todas las recompensas. Eso es lo bueno que tienen jugotean. Tantas cosas, boludo. Y voy a mandar a expedición a esta carta azul. Tiki, 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 ir. ¿Para qué sirve esto? Para nada. Vos pones los cosos y van solos. Y vuelven con tus premios. Tarda un tiempo, como todos los juegos de Android. Me voy para atrás. Perfecto. Ya está acomodado eso. Voy a seguir viendo las cartas. Dragon Bot Festival. Ah, un evento. Hoy se conmemora el tradición festival de botes de dragón en la concha del oro. Bueno, recoger, porque esto fue el 7 del 6 y estamos como 20. Bienvenido, maestro del monstruo. Ahí están pidiendo si alguien se quiere laburar, es voluntario para trasladar. Bueno, seguramente te van a dar algo, no son tan curas. Gracias por tu duro trabajo y contribución a este clan. Gracias. Si soy el líder, la concha de tu madre y me sacas la liderancia. Espero que Raiden me devuelva el clan. Vamos a ir acá. Porque si no voy a tener que hablar con los diseñadores del juego para que me devuelvan. ¿Quién te cree? ¿Quién te cree? ¿Con quién te cree que estas hablan? Gratis. Recoger cartas. Yo sé que quieren que yo hable de Warrabbits, pero vamos a comprar. Vamos a comprar todo. ¿Por qué esto es así? Anda muy mal Warrabbits, lamentablemente. Y les mandé a un grupo de Whatsapp un video de un juego de la concha de la lora que me lo bajé nomás por verlo. Y estaba bueno. Como vi que andaba sin lag, grave y mandé. Pero lo borré. Uno de naves espaciales que se cagan a tiro. Pero no puede andar tan mal con el robot, boludo. No puede andar tan mal. Sé que van a meter alguna pelotudez, algún evento raro. A ver. ¿Hay algo para comprar? ¿Un cofre lindo? ¿Hay algo? ¿Cofre misterioso? ¿Cuál es el cofre más caro? Deja. Vamos a ir al monstruo. El nuevo monstruo. Mirá todo lo que tengo. ¡Oh! ¿A dónde está el nuevo monstruo? Era azul, ¿no? Era azul, culeado. Yo no lo veo. Acá está. Lo vamos a evolucionar. ¿Qué es lo que hace? Diré que especial... Bueno, hace un encantamiento. Vamos a mejorarlo. Y se viene... ¡Uh! Soy super poderosa. Inciso razado. Ya lo vamos a probar ahora. A ver qué onda. Tuki, tuki, tuki. Yo no sé la verdad, boludo. La comunidad de este juego. Hay muchos que juegan. Pero... Culeado. Vengan y vean mis videos. La concha de su hermana, boludo. Yo subo. ¿Cuántas fichas me dieron? ¿A qué nivel lo voy a subir? ¿Ten nivel qué? ¿Diez ya? ¿Nivel once? Ahora, nivel dos. Está bien, nivel dos. Justo me dan las fichas para mejorarlo. Nivel dos, listo. Me voy para atrás. Me voy para atrás, dije. Todos estos muchachos los tengo para mejorar, pero capaz que done cartas. Acá legendario y todos los tengo todos al palo. Me voy para atrás. Devólveme. Ahí está. No se mandó eso. Raiden. ¡Olé! La blandeza de la... Combate... Bueno, vamos a jugar contra un player. Que tenga la... La suerte de jugar conmigo. Cargando. ¡Jú! Subime el volumen. ¡No!